¡Hola! Bienvenidos a todos. Espero que se encuentren muy bien. Antes de comenzar, leeremos los siguientes recuadros. Dice, mientras más leas, más cosas sabrás. Mientras más sepas, más lejos llegarás. Para viajar lejos, no hay mejor nave que un libro. Leer te lleva a lugares inimaginables. Y si quieres aventura, lánzate a la lectura. Muy bien, niños. Entonces ahora los invito a jugar un ratito a las adivinanzas. Contar chistes a su familia y luego comenzaremos con el objetivo de las clases. ¿Bien? Vamos con las adivinanzas. Adivinanzas. Juega con tu familia. Diré la primera. Y luego sigues tú. Canto en la orilla, vivo en el agua. No soy pescado ni soy cigarra. ¿Quién soy? También puedes contar chistes a tu familia. Léelos. Diré el primero. Pedrito, ¿Qué planeta va después de Marte? Miércoles. Bien, entonces ahora continuaremos con el objetivo de las clases número 25 a número 28. Desarrollar la comprensión, el vocabulario, la escritura y la lectura de palabras y textos. Vamos a la clase 25. Muy bien, niños. Entonces comenzamos con la clase 25 a actividad 2. La pregunta dice, ¿Por qué se dice que los zorros son astutos? ¿Por qué crees tú que será la palabra astutos? ¿Qué significará? Leamos la mujer, el zorro y el gallo. Sigue la lectura con tu dedo mientras la escuchas. La mujer, el zorro y el gallo. Había una vez un astuto zorro que se había robado un gallo de una aldea. Al salir de su casa, Juana, la campesina, se dio cuenta de lo que estaba sucediendo y comenzó a gritar. ¡Vecinos! ¡Ayúdenme, que el zorro se lleva a mi gallo! Al oír los gritos, el gallo le dijo al zorro, ¡Dile que no mienta, que soy tuyo y que contigo me quedo! Entonces, el zorro dio vuelta la cabeza y le dijo a Juana, ¡Escuchas, mentirosa! ¡Hasta el mismo gallo dice que no es tuyo! Y mientras el zorro decía esto, el gallo voló libre y fue a posarse sobre la copa de un árbol, desde donde lo rescató su verdadera dueña. Hasta el más astuto puede perder su presa si habla a destiempo o se descuida. ¡Muy bien, niños! Entonces, vamos a completar el siguiente recuadro. Dice, enseñanza breve y animales. Tres palabras que debes completar junto con la oración. Aquí están las tres líneas, ¿cierto? Y comenzamos. Dice, una fábula es una narración. ¿Enseñanza breve o animales? Breve, ¿verdad? Breve, decir, corta, no es largo, es corto. Una fábula es una narración breve en la que los personajes principalmente son... ¿Enseñanza o animales? Animales, muy bien. Y siempre nos deja una enseñanza. Si completamos todo, se podrán dar cuenta que lo que hemos leído es un cuento o es una fábula. Y de acuerdo a lo que aparece en el recuadro, dice que una fábula es una narración breve en la que los personajes principalmente son animales y siempre nos deja una enseñanza. De acuerdo, entonces, si pueden observar, el texto es muy cortito, ¿cierto? Y podemos decir que la fábula es un texto narrativo en la que se relata una historia ficticia, es decir, de un hecho no real. Puede estar escrito en párrafos o versos. A menudo, sus personajes son animales que actúan o personifican a seres humanos. En el caso acá del zorro, que habla como si fuera un humano, ¿cierto? El principal propósito de la fábula es dejar una enseñanza y lo hace a través de la moraleja que habitualmente suele aparecer al final del texto. Acá está, ¿cierto? Aquí está la moraleja. Dice, hasta el más astuto puede perder su presa si habla a destiempo o se descuida. Frente a eso, tenemos que analizar qué quiso decir. Inferir es lo que tenemos que hacer acá. Entonces, las fábulas también presentan una estructura con un principio, ¿cierto? Acá había una vez y empieza a contar desde el principio un desarrollo cuando el zorro atrapa al gallo, ¿verdad? Y la mujer se da cuenta de que está ocurriendo algo. Y luego un desenlace donde la dueña rescató al gallo, ¿cierto? Muy bien, realicemos la actividad 3. Encierra en un círculo, ¿cuál de los personajes es astuto? ¿Quién era astuto? ¿Juana, el zorro o la gallina? ¿Cuál será? ¿Cuál creen ustedes, Marque? Muy bien, el zorro. En el siguiente recuadro, dice, había una vez un astuto zorro que se había robado un gallo de una aldea. Aldea, palabra de vocabulario. ¿Qué significará aldea? La palabra aldea significa, ¿será una granja? ¿Será un pueblo o será una ciudad? ¿Qué será? ¿A quién se le ocurre? Marque, marque sin problemas. Y luego revisamos. ¿Listo? La respuesta correcta es, Pueblo. Bien. Actividad 4. ¿Qué comprendimos? ¿Quién se robó al gallo? El zorro, el vecino o Juana, marque y luego revisa. Muy bien, el zorro, ¿verdad? Actividad 5. Completa con los artículos y sustantivos que faltan. Acá están artículos y sustantivos. Tenemos casa. ¿Qué será? ¿Un sustantivo o un artículo? Un sustantivo. Un sustantivo. ¿Y un? ¿Será un artículo o un sustantivo? Muy bien, un artículo. ¿Zorro? ¿Qué será? Sustantivo. ¿Gallo? Muy bien, sustantivo. ¿Y campesina? Muy bien, sustantivo. Entonces, debemos recordar que los artículos acompañan a los sustantivos. Puede ser artículos definidos o artículos indefinidos, ¿cierto? Como un, una, unos, unas, o la, los, el, ¿verdad? Entonces, aquí deberíamos completar. Había una vez, astuto. ¿Qué había? ¿El astuto o un astuto? Aquí está. Había una vez, un astuto. ¿Un astuto qué? Que se había robado un gallo de una aldea. ¿Quién se lo habrá robado? La casa, el zorro, el gallo, la campesina. La idea es que ahora tú ya leas solito y empieces a completar este pequeño texto. ¿Bien? Tique de salida 25. Escribe una oración con la palabra zorro. ¿Qué oración puede ser? Lo escribes y luego no olvides escribir en comentarios. Después de este video, colocas tique de salida 25, tu nombre y tu curso y escribes la oración. ¿Ok? Muy bien, niños. Entonces, mañana o pasado, continuamos con la clase 26. ¡Un abrazo! Hola, nuevamente. Aquí estamos entonces para realizar la clase 26 a actividad 2. La pregunta dice así. ¿Qué te llamó la atención de la fábula que leímos en la clase anterior? ¿Y por qué? Es importante que puedas relatar qué fue lo que más te llamó la atención y explicar por qué. ¿Bien? Lo importante de esto es que en algún minuto, cuando se te pida escribir qué te llamó la atención, lo hagas coherentemente. Tal como lo explicas a algún familiar o a tus padres, lo puedas anotar o escribir en tu cuaderno. ¿Y por qué? Lo mismo. Lo importante es que cuando lo expliques, tenga un sentido lógico y cuando lo escribas, tampoco te cueste escribirlo. ¿Ok? Leamos nuevamente La mujer, el zorro y el gallo. Y ahora usted tiene que abrir su libro y lo lee nuevamente porque hizo la guía ayer o antes de ayer. ¿Verdad? Actividad 3. En el recuadro siguiente, dice, al salir de su casa, Juana la campesina, palabra de vocabulario campesina. La idea de las palabras de vocabulario es que tú puedas ampliar tu vocabulario y puedas expresarte de mejor manera y de la forma más adecuada. ¿Bien? Dice, ¿de dónde viene la palabra campesina? ¿Viene de campana? ¿Viene de campo o de campamento? ¿Dónde estaba esta campesina según el texto? ¿Recuerdan? Claro, muy bien, estaba en un pueblo, decía, en una aldea, ¿verdad? Entonces, ¿de dónde vendrá? Correcto, de campo, ¿cierto? Entonces, marcas. Escribe una oración con la palabra campesina. Ya sabes entonces cómo escribir una oración. ¿Bien? En el siguiente recuadro, dice, al salir de su casa, Juana, la campesina, se dio cuenta de lo que estaba sucediendo y comenzó a gritar. ¿Qué palabra significa lo mismo que sucediendo? Las palabras que significan lo mismo se le llaman sinónimos o palabras sinónimas. Bien, por ejemplo, lo que hablábamos en clase, lindo y hermoso, significa lo mismo, ¿cierto? Entonces, ¿qué palabra significará lo mismo que sucediendo? Piense, piense. Podría decir, al salir de su casa, Juana, la campesina, se dio cuenta de lo que estaba ocurriendo y comenzó a gritar. También puede ser, se dio cuenta de lo que estaba pasando y comenzó a gritar. Esas dos palabras sucediendo, ocurriendo y pasando, significan lo mismo. Por lo tanto, son palabras sinónimas. En la siguiente, dice, escribe una oración con la palabra sucediendo. ¿Bien? Se pueden guiar por el texto que aparece acá. Actividad cuatro. ¿Qué comprendimos? ¿A quién pide ayuda a Juana cuando le están robando la gallina? Juana, recuerdan que ella en el texto pidió auxilio, gritó. ¿A quién llamó? Coloque ahí. Juana, pide ayuda a... Lo importante es que cuando escribas y contestes, lo hagas con una oración completa. ¿Qué enseñanza deja esta fábula? Y para ello, tienes que retroceder al texto y analizar esta oración. Tienes que inferir y luego lo contestas. ¿Bien? Actividad cinco. Observa el dibujo, nombra cinco sustantivos comunes. Escribe. Yo voy a colocar el primer sustantivo común de lo que estoy viendo y estoy viendo un gato. Entonces, coloco gato. Y para finalizar, tique de salida 26. Recuerda, al terminar el video, colocar tique de salida 26, tu nombre, tu curso, y colocas lo que se solicita en este tique. Dice, reemplaza con otro sustantivo común la siguiente oración. La oración dice, al salir de su casa, Juana la campesina, que acá dice, al salir de su, acá dice que es casa, ¿por cuál palabra reemplazarías casa? Acá tienes que anotar en la línea. Al salir de su, Juana la campesina, acá salió de su casa. ¿Qué otra palabra puedes reemplazar que signifique lo mismo por casa? Es decir, una palabra sinónima. Muy bien, niños, hemos finalizado con la clase 26. Nos vemos pronto. Un abrazo. Hola, niños y niñas, espero que estén muy bien. Comenzaremos hoy con la clase 27, siempre con la actividad 2. La pregunta dice así, ¿por qué gritaba Juana? Le puede contestar a algún familiar, a su mamá, a sus hermanos. Lo importante es que relate por qué gritaba Juana. Leamos nuevamente la mujer, el zorro y el gallo. Es sumamente importante que vuelva a leer. Aunque leímos ayer o antes de ayer, es importante que usted vuelva a leer. Y si lee en voz alta, mucho mejor. ¿Bien? Actividad 3. Escribe una oración con la palabra aldea y luego dibújala. Lo dibuja y lo escribe, ¿verdad? En la clase anterior aparecía, en las alternativas, decía que era aldea. Si era una granja o era una ciudad. Recuerde que una granja es un lugar pequeño donde hay muchos animales. Y la ciudad lo podemos comparar con Santiago, ¿verdad? Que es muy grande. Diferente a un pueblo, ¿cierto? Que tiene relación con aldea. Luego, en el siguiente recuadro, dice, escribe una oración con la palabra campesina y luego dibújala. Entonces, escribes la oración acompañándola, por supuesto, con artículos. Por ejemplo, la campesina caminaba por el pueblo. La idea es que tú escribas otra oración. Actividad 4. ¿Qué comprendimos? ¿En qué lugar rescató Juana a la gallina? ¿Recuerdan? ¿Fue en el río, en la copa de un árbol o en la casa? Muy bien. En la copa de un árbol. ¿Qué otro título le pondrías a esta fábula? Y tienes que crear o inventar otro título, ¿bien? Si pudieras ser un personaje de fábula, ¿cuál serías y por qué? Se dan cuenta que es importante primero relatar lo que usted piensa, ¿qué personaje sería? Y luego lo explica acá, ¿bien? Actividad 5. Lee las palabras del recuadro. Escribe cuatro sustantivos comunes que tengan relación con esa palabra. Por ejemplo, tenemos ropa. ¿Qué tiene relación con ropa? ¿Cuál puede ser? Yo voy a colocar lo primero, pantalón. Y estuche. ¿Qué elementos tienen relación con el estuche? Pueden ser los elementos que tú tienes dentro de tu estuche. Yo voy a colocar el primer sustantivo común, lápiz. ¿Bien? Y terminamos con el tique de salida 27. De los animales que aparecen en el texto. ¿Cuál te identifica más? Entonces colocas, respondes primero a esa pregunta. ¿Cuál te identifica más? ¿Y por qué? ¿Bien? Aquí lo más probable es que no te alcance esta línea para escribir el por qué. Entonces continúas acá abajito. ¿Bien? Muy bien, niños. Terminamos con la clase 27. Un gran abrazo y nos vemos pronto. Hola, niños y niñas. Buenos días o buenas tardes. Todo depende en qué momento están haciendo esta actividad. Comenzamos con la clase 28. Pero también finalizamos con el texto. La mujer, el zorro y el gallo. ¿Qué tipo de texto hemos estado trabajando? Una fábula. Recordemos que las fábulas son textos narrativos en las que se relatan una historia ficticia. Es decir, no real. Que está escrita en párrafos o versos. Que a menudo sus personajes son animales que actúan o personifican a seres humanos. Y el principal propósito de una fábula es dejar una enseñanza y lo hace a través de la moraleja que habitualmente aparece al final del texto. ¿Bien? Excelente. Entonces, comenzamos con el taller escritor. Y dice, número uno, preparo mi texto. Una fábula especial. Observa detenidamente las imágenes. Observa sus personajes y el lugar que ves. Aquí, personajes tenemos caracol. Tenemos pájaros, flores. Pasto se ve acá. Y acá, este pájaro le está dando, al parecer, una medicina o remedio, ¿cierto? Y a partir de ello, inventa un título y escribe tu fábula. ¿Qué título colocarías a esta fábula que vas a inventar? ¿Cuál puede ser? Yo voy a inventar un título. Tú tienes que colocar otro. Yo voy a colocar, por lo que logro ver, acá, voy a colocar un ave solidaria. Tú puedes colocar lo que tú creas que tiene que ver con estas imágenes. ¿Bien? Entonces, colocas el título. Luego, dice, para eso, primero anota los personajes de tu fábula. Personajes. ¿Qué personajes hay? Tenemos caracol. ¿Y cuáles son las características del caracol? Tienes que ver el tamaño, el color, todas las características que ves. ¿Bien? Y lo mismo acá, que otras características de tus diferentes personajes. Luego, escribo mi texto. Escribe tu fábula a partir de las imágenes. ¿Qué imágenes las que están acá? Entonces, puedes colocar un día, un día que ocurrió, un día, un pájaro o un caracol y empiezas a crear. Luego, observa la siguiente. Tiene que ser coherente con lo que escribes arriba. Entonces, ¿qué ocurrió con el caracol y esta ave? Y al final, ¿qué ocurre con el ave y el caracol? Y acá, importante colocar la moraleja. ¿Qué es la moraleja? Una enseñanza. ¿Qué enseñanza nos va a dejar tu texto? ¿Bien? Número tres. Dice, reviso mi texto con algún familiar, puede ser. Una fábula especial. Sí o no. Recuerda que tienes que completar con sí o no si realizaste los pasos que hiciste. Escribí el título. Si escribió el título, coloca sí. Si no lo escribió, la idea es que no notes nada en no y lo vas a escribir. ¿Bien? Y lo escribes. Lo importante es que realices la actividad. Selecciona los personajes sí o no. ¿Dónde lo seleccionas? Aquí. ¿Bien? Luego, ¿complete el texto? Reviso si lo tengo completo. Un día, entonces, y al final. Y la moraleja. ¿Lo completé? Sí. Perfecto. ¿Escribí una moraleja? ¿Acá está la moraleja? Sí. Entonces coloca sí. La siguiente pregunta dice, ¿qué te gustó del texto de tu compañero? Bueno, esta la dejamos para la vuelta a clases. Y la cuatro, comparto mi texto. De los talleres que has escrito, ¿cuál es el que más te ha gustado y por qué? Entonces, primero respondes a esta pregunta. Primero colocas, ¿qué taller te ha gustado más? Y luego, colocas coma y colocas por qué y por qué te gustó. Muy bien, niños. Hemos finalizado con las clases de esta semana. Espero que les vaya muy bien. Un abrazo.